¡Es un segundo! ¡Es un segundo amigo! ¡Es un segundo amigo! ¡A lo aggressor! ¡No! Con el relato de mi cama, la animada, por el recuerdo de la noche Y me da, a mi me da, a mi me da, a mi me da, a mi me da Y me da, a mi me da, a mi me da, a mi me da Y me da, a mi me da, a mi me da, a mi me da, a mi me da Y me da, a mi me da, a mi me da, a mi me da, a mi me da Y me da, a mi me da, a mi me da, a mi me da, a mi me da Y me da, a mi me da, a mi me da, a mi me da Y me da, a mi me da, a mi me da, a mi me da ¡Vamos! 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 ¡Dice! ¡Ya va!